Hola que tal amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos como siempre a la mejor lucha libre del mundo instalados en esta arena Coliseo para llevarles esta batalla dentro de la función de los martes populares Hay gran expectación en la arena por ver a estas pequeñas estrellas del quadrilátero En relevos, a dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda se encuentra la tremenda pareja integrada por Pequeño América Hace pareja con él en esta noche el terrible piratita Morgan En la esquina técnica se encuentran las pequeñas estrellas La pareja formada por Broncito Y mascarita mágica Bueno pues ahí está el anuncio oficial amigos de lo que será esta batalla Una lucha en parejas, una lucha en relevos sencillos Aparecen como referis en este encuentro con Finn y también Rafael Bueno pues en esta mañana de domingo estamos iniciando esta transmisión Por esta lucha de las pequeñas estrellas del cuadrilátero Una batalla que se antoja interesante en esta función de los martes populares Que por cierto ha registrado una gran entrada a este local de Perú 77 Aquí en el barrio de la Lagurilla, Jesús Zúñiga, Ramón Castillo Así es que tal amigos de Televisa, estamos llevándoles esta que es la mejor lucha libre del mundo Y como dice Miguel Linares ya tiene pues algunas semanas a la fecha que los martes populares están Pero si a reventar en esta arena coliseo de Perú 77 Y aquí estamos observando a las pequeñas estrellas Pero grandes figurones de la lucha libre Este es Broncecito Por la parte técnica El pequeño América por la parte ruda Haciendo sus evoluciones perfectamente Este es América el hombre que luce una máscara con vivos metálicos El oro y el azul Mientras que broncecito El bronce de su color metálico Bien combinado con el negro tanto de la máscara de Leotardo Y las botas el saludo del Chucho Zúñiga Gracias Ramón Castillo, Vicky Lee Amables aficionados, muy buenos días Una mañana de Domingo Bella Y sin duda alguna engalanando su pantalla de televisor Pues ahí están estos cuatro gladiadores Que seguramente darán una magnífica función Por parte del bando científico Mascarita Mágica y broncecito Les encanta el vuelo Son luchadores de oficio Así como lo mencionan mis compañeros Sí, efectivamente, aunque sean pequeñas estrellas Son grandes, grandes, grandes gladiadores Por el otro lado Ahí está el piratita Morgan Y este pequeño América Que bueno, es un compromiso duro para estos técnicos, Vicky Lee Así es, efectivamente Vean ustedes a este broncecito Rápidamente aplicando aquí cruceta Hay castigo también a la cabeza Observen ustedes este candado Rompe perfectamente el pequeño América Un tirante al brazo Presa de muñeca Tratando aquí de encontrarla Contra broncecito lo logra Un medio cangrejo Bueno, pues ahora Sí, queda en medio cangrejo Yo la impresión de que iba a aplicar ahí una especie de cruceta Pero no Vean ustedes como rompe Como quiebra la llave Como se dice en el argot de la lucha libre El mundo de las llaves y las contrallaves El mundo fantástico De repente la lucha libre se convierte En una telaraña de sueños y fantasías Que se convierten en realidad El pequeño América Aplicando aquí una catapulta Un tanto deficiente No muy clásica Bueno, pues es rudo Es rudo Le faltó ahí La elegancia La clase del científico Aquí está broncecito Vean ustedes este derribe japonés Bien aplicado por este pequeño metálico Le repite la dosis Al pequeño América Y para arrebatar Un látigo Y hacia afuera del cuadrilátero El pequeño América Ramón Castillo Vaya manera de este hombre Para hacer sus evoluciones El América tuvo que pagar ahí Las consecuencias de la furia del técnico Vamos a ver qué es lo que sucede Con esta otra pareja Máscara mágica Máscarita mágica Y el piratita Morgan Luciendo ahí los músculos El piratita Morgan Este jovencito ahí Metiéndose con el público Aquí aparece Máscarita mágica Le dice Si quieres camorra Aquí estoy Es que sí Que déjate caer La greña maniacón Mientras tanto Acá observamos A este piratita Metido Emocionado ahí Con el público Y ahora sí Dirige la mirada Hacia su contrincante Máscarita mágica Aquí Sujetando bien La toma a la cintura Rompe rápidamente el piratita Martillo al brazo Zancadilla Y ahora se la saca perfectamente Aquí aplicándole Una zancadilla también Intercambio ahí De derribes Tanto del técnico Como del rudo Y aquí precisamente Sale ganando Y saca mayor tajada El técnico Máscarita mágica Abriendo el compás Abriendo ahí Y castigando las piernas Y este es el angelito Cuidado Aquí puede haber Espaldas planas Es un castigo doloroso Para el hombre Que está arriba Pero peligroso Para el que está abajo Porque tiene precisamente Las espaldas A la lona Y cuidado Con los tres segundos De rigor Evoluciones Precisas De estos gladiadores Pequeños Pero entrones Intercambio ahí De cachetadas Y añeñe Sale ganando aquí El piratita Morgan Mayor peso Uno Dos Y antes de la tercera palmada Abriendo el compás Más bien abriendo el arco este Que usted observa Por parte de Mascarita Mágica Haciendo presión Aquí el piratita Para poner nuevamente Las espaldas planas Y ahí está Haciendo el arco Hombre Que tiene que estar preparado Con fuerza La habilidad aquí Sacándola perfectamente Vea usted esta evolución De agilidad Sale del encordado El piratita Morgan Sobándose completamente Ahí La cadera La parte que salió lastimada Después de esta evolución Bello Zúñigue Así es Ramón Castillo Estos dos gladiadores Ya se han visto las caras Frente a frente En varias ocasiones Vamos a ver la repetición Como tú lo mencionabas Perfectamente viene el enganche Por parte de Mascarita Mágica Con ese látigo Hasta fuera del encordado Ahí dando una muestra De la calidad Ciertamente El piratita tiene Pues La ventaja En tonelaje Pero Está bien equilibrada Con la astucia De este Mascarita Mágica Miquelí Aparece el Pequeño América Frente a Broncecito Empieza ya La habilidad La agilidad De estos técnicos Las tijeras Ahí voladoras Contra El Pequeño América Y ver ustedes Utilizando los pies Ahí para proyectar Al Pequeño América Las patadas voladoras Bien ejecutadas Por este broncecito Por este broncecito Amenaza volar Ahí quedó En una simple amenaza Pero de pronto Estos técnicos Empezaron a desplegar Velocidad Técnica agilidad En cada una de sus ejecuciones Sobre el cuadrilátero Vimos esa pasada En todo lo alto La famosa vuelta de campana Del Piratita Morgan Contra Mascarita Mágica Lo proyecta De esta manera Esquiva Lo está esperando ya Y ver ustedes Cómo lo proyecta Fallando aquí Mascarita Mágica Ahora enganche Lo saca del cuadrilátero Así queda En la tarifa de protección El Piratita Morgan Este es Mascarita Mágica Estos Encapuchados técnicos Que bueno pues Han formado esta Mini sociedad Para esta lucha En relevos sencillos Lucha de parejas Aquí está el Piratita Morgan La cuenta de los referís No sube ni Piratita Ni El pequeño América Poniéndose de acuerdo Y vamos a ver Si no nos sorprende La cuenta Ahí fatídica De los 20 Antes De que culbine Retorna al cuadrilátero Este Piratita Golpe ahí con el puño Ahí está golpeando A broncecito Lo va a proyectar No Sale proyectado El Piratita Va a las alturas Ahora el Piratita Morgan Con un látigo Le está bajando Broncecito Se lo lleva A las espaldas claras Y el vuelo Salto del Tigre De Mascarita Mágica Ahí está Vean ustedes Llevándoselo De esta manera De esta manera El toque de espaldas Ahora Haciendo una especie De rara Con puente olímpico De esta manera Los técnicos Se anotan La primera caída Coordinaron perfectamente Sus movimientos Y la primera caída Para la causa técnica Ramón Así es En efecto Bien por estos técnicos La verdad Que se lo merecían Estuvieron Desde el inicio De esta primera caída Las damas sonrientes Bellas como siempre Ante el beneplácito De ver el triunfo De los técnicos Vea usted La mirada De esta dama Aquí presente En la arena coliseo Es la máquina De la repetición Vea usted De este látigo Aplicado por Broncecito Contra la humanidad Del piratita Morgan Un salto del tigre Por parte de Mascarita Mágica El juego de cuerdas Y aquí es donde Teje perfectamente Y hace su evolución Al toque de espaldas Parecía que se iba A quedar ahí Con ese arco griego Sin embargo Prefiere hacer la rana Con arco olímpico Se andaba llevando Ahí hasta su compañero Parte de unas Leves patadillas Y de esta manera En orden Se están llevando La primera caída El bando técnico Chucho Zúñiga Así Ramón Si amables aficionados Algo que apuntábamos Al principio de la contienda Estos dos gladiadores técnicos Les encanta llenar De color Y además de vuelo aéreo Pues sus encuentros Y no de usted Amable aficionado Que este encuentro Este desafío Aumente de tono Y la emoción También suba De volumen Miquili Así es Seguramente Así será Jesús Zúñiga Estamos en esta segunda caída Fallando aquí Mascarita Mágica También el pequeño América Se lo lleva a las espaldas Clara No prospera Ver ustedes Como Empiezan Estos técnicos A coordinar movimientos A ejecutar bellos lances A bordar de filigrana El cuadrilátero El relevo Cuando aparece allá al fondo Por los rudos El piratita Morgan Por los técnicos Este pequeño Metálico Que es Broncecito Haciendo gala De su habilidad Un enganche Perfecto Un derribe ahí Contra el piratita Morgan Salida de bandera Se queda en la orilla Se queda en la orilla Del cuadrilátero Broncecito Va por él El piratita Morgan Lo engancha Broncecito Y se lo lleva a la lora De esta manera La tacleada Lo jala El piratita Pero ver ustedes La técnica De este broncecito Echándole colbillo Al asunto Y proyectando De esta manera Ahí como costal de papas El piratita Morgan Ahí queda En la tarifa de protección Ramón Castillo Así es Ahí todavía Vimos al pequeño América Arrascarse El cráneo Al ver como Arrojan a sus compañeros Como vil Trapo viejo Fuero del encordado Así queda el piratita Morgan Aquí está el pequeño América Patada al muslo Para derribar A Mascarita Mágica El impulso Contra las cuerdas Aquí está el golpe De antebrazo Bien colocado Por parte del pequeño América Contra este que es Mascarita Mágica Va el público Y grita arriba El América Y señor Sacando la casta Mikili también Este pequeño América también Está estudiando Ahí en la escuela De rudos De Mikili Es uno de los Los más recientes Y novatos alumnos Aquí haciendo Tirante al brazo Llega y aplica Patadón El piratita Morgan Contra la humanidad De este que es Mascarita Mágica Busca el relevo Ahí con el pequeño Bronce El refe inmediatamente Lo manda a su esquina Puñetazo Al abdomen Patadón Que le están acomodando Codazo Derribado Completamente Este Mascarita Mágica Muy desgastado Los rudos Ya tomando Las riendas Por su cuenta Y serie de patadas Al pecho Que le están poniendo A este Mascarita Mágica Broncecito Inmediatamente Abandona El piratita Morgan El cuadrilátero Al observar La presencia Del técnico Pero aquí está Siendo sometido También por El yugo De esos rudos Chicos unidos Esto es totalmente Ilegal Hay cordas De por medio Y están atacando Entre pequeño Piratita Y el pequeño América A este pequeño Broncecito Y los referís Pues no han podido Hacer nada En contra de estos Dos rupianes Que bueno Esta es su técnica Y su táctica Favorita Además que les funciona Y les funciona Bastante bien Miquilín Aquí están De mirando Los rudos En esta segunda Caída Ver ustedes Los dos rudos Dentro del cuadrilátero Al dos por uno Ahí contra Broncecito El impacto Fuerte ahí Al pecho De Este Gladiador Que es Broncecito Lo tienen ya Con espaldas claras Cuenta Rafael Tres segundos Fuera El y mirado Ya Broncecito Aquí está el conteo Para mascarita Mágica Está retornando Al cuadrilátero Pero poco Podrá ser Ante La presencia De estos rufiares De estos Pilluelos Que son el Piratita Y el pequeño América Una vuelta De campana Una pasada En todo lo alto Y las patadas De pilón Lo quieren con espaldas claras También Tres segundos Fuera Se empareja la contienda La primera caída Para los técnicos Esta caída intermedia Para los rudos Jesús Zúñiga Si así es Mickey Lee Bueno pues Algunos Algunos aplauden Estas acciones Y muchos Aficionados Que están En este Embudo coliseíno Están reprobando Totalmente Las acciones Ilegales Las artimañas Ahí vemos Las caras De poca conformidad Las caras De enojo Porque bueno Seguramente Esta dama Es técnica Y vemos el castigo Que le están aplicando Ahí entre Pequeño América Hay un codazo De pirata Y ahí lo estaban Planchando Tres segundos De contacto Con la lona Y estaba fuera El pequeño broncecito Esto era todo Para él En la segunda E intermedia Leoset La gente está Descontenta Por esta forma De que se han llevado La segunda caída Los rudos Mickey Lee Si así es En unos instantes más Vendrá ya El llamado Para lo que será La tercera caída La definitiva Bueno pues A estas alturas Lógico Con un mejor Ritmo El pequeño América Y el piratita Morgan Vamos a ver Cómo responden Los técnicos Los consentidos Aquí está el llamado Vámonos a las acciones La tercera Ahí está subiendo Prácticamente El piratita Mascarita Mágica Lo toma de los brazos Lo golpea El pequeño América Leno Dovidio De estos rufiares A estas alturas De la contienda La tercera Y definitiva Vamos a ver Si viene La genialidad La reacción De los técnicos Vean ustedes Al bajismo A pesar de Su estatura ¡Soy el mejor! Estos ladadores Son realmente Auténticos Profesionales Alturas De la tercera caída Y definitiva Los rudos Dominando todavía La situación Pasada con tiro Bien aplicada Por el pequeño América Máscara Mágica Observando detalladamente Se pasa por todo lo alto No lo puede creer No lo puede creer El piratita Máscara Mágica Y hace su rondín Por todo el encordado Mascarita Mágica Jugando bien Sus cartas Después nos han pasado Unas patadas voladoras Bien aplicadas Contra El pequeño América Lo rendía En las espaldas planas Aquí está el duelo Uno a uno Veamos Que es lo que sucede Vaya evolución Una desbucadora Que le están poniendo Uno Dos Tres Tantán Se acaba La tercera caída A favor del bando Rubo Chicho Zundiga Cuando parecía Que la esperanza científica Se iba a levantar Con el triunfo Bueno pues por ahí Dicen que más vale Maña que fuerza Y vaya que tienen maña Estos dos rufianes Se llevaron Segunda y tercera Y de esta manera Se están llevando Pues el triunfo Y ojalá Ojalá que tomen Bien sus precauciones La próxima ocasión Los científicos Pues para que tengan Un poco más de cuidado Porque son verdaderamente Difíciles para vencer Sobre todo cuando se coordinan De esta manera Amable aficionado Ahí el centón A la guayina Castigando Y poniéndole espaldas planas De nueva cuenta A pequeño broncecito Ayudado y secundado Por el piratita El pequeño piratita Ahí ingresaba Perfectamente bien Mascarita mágica Con unas patadas voladoras Ponía espaldas planas A pequeño américa Y ahí se estaba escribiendo Ya el momento final De esta lucha Miquilín Si así es Triunfo De estos rufiares En esta lucha En la arena coliseo Vuelvan a vivir El momento culminante De esta batalla El duelo Del piratita Borgán Y Mascarita mágica Estaban eliminados Ya sus compañeros Lo sorprende el piratita Con esta Desducadora Y se lo lleva Rápidamente Al toque de espaldas Bueno pues Función de martes Aquí en la arena coliseo Vamos a continuar Con la emoción De la lucha libre Vamos a presentarles Enseguida La función estelar De viernes De la borobental Arena México Esta es la mejor lucha libre Del mundo Música 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 Música